Y en nuestro living de hoy, estamos con un invitado especial, quien es J. Padilla, quien es cantante y folclorista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estoy contento de estar acá. Estamos en esta nueva etapa ya como solista ahora. Tratando de presentar canciones mías, de muchos autores tucumanos también. Contame, J. ¿Cómo comenzaste vos? Y bueno, yo comencé tocando la guitarra a los 15 años, en la secundaria, cuando ya quería presumir. Entonces, a ver la guitarra, me puse a cantar un poco. De ahí, con el tiempo formé un grupo con unos amigos que se llamaba Canto Norte. Cantamos mucho tiempo, como 13 años, presentamos, hicimos dos alberdines acá en Tucumán. Tocamos en todos los festivales, estuvimos en Córdoba, estuvimos en Cosquín, en Talento Argentino también. Después del tiempo, bueno, uno de los chicos fallecido, eso se complicó. Y por cuestiones de, por ahí, de buscar, formar un nuevo grupo, se empieza a complicar la cosa. Y bueno, he terminado solo. Pero bastante bien, digamos, en esta etapa, mostrando mis canciones. Tengo muchos proyectos. Tengo entendido que hace poquito te presentaste en un show. Sí, el viernes pasado hice mi primera presentación como solista con mi banda, con seis músicos espectaculares que tengo que me hacen el aguante a morir. Un show hermoso, salió todo bien. Se filmó, hay, qué sé yo, sorteamos discos, remeras. Una noche muy linda con amigos y gente nueva. Y salió todo, la verdad que, hermoso, lindo. Jota, coméntanos, en el último tiempo te estás dedicando al folclore, pero también estás incursionando en otros géneros. Sí, la verdad que sí. Yo, este, si bien me dedico al folclore, que es lo que vengo haciendo hace mucho tiempo, también, este, ya que, como contaba, que en el principio quería presumir un poco por cantando, empecé a cantar unas canciones románticas. Después de a poco, incluso una vez, hace mucho tiempo, voy a grabar cumbia. Estuve en una banda de rock, o sea, tuve la suerte de estar en muchos lugares donde aprendí mucho y me da esa facilidad de, no sé, de poder llegarme con otras músicas, cantar, interpretar, y bueno, y trabajo de eso también, ¿no? Por ahí, qué sé yo, un casamiento o una fiesta particular. Hay gente que por ahí pide canciones románticas o un tango o qué sé yo, canciones movidas para bailar, ¿por qué no? Así que, estamos un poquito en cada cosa. Más en el folclore que lo mío, que lo amo. Adoro el folclore tucumano, así que, a defender nuestra música. Jota, me imagino que no vas a deleitar al público de Touch con algún tema muy importante. A ver, ¿qué tema es el que más te gusta o que pega un poquito más? Uno de los temas que por ahí me piden mucho cuando canto es una samba muy bonita. ¿Cómo se llama? Se llama Mujer, Niña y Amiga. Es un... Hermoso tema. Por lo menos el nombre es muy lindo. Para todo eso que tienen esas amigas por ahí. A ver, lo escuchamos entonces. Déjame soñar contigo en esta noche, quiero yo encender luceros en el cielo, para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día, callarte aquí a mi lado, déjame soñar. Sé que esto no es cierto, porque lo cierto es un instante, y de sueños es lo verdadero. Mía, por siempre, solo mía, mujer, niña y amigas. Mía, por siempre, solo mía, mujer, niña y amigas. Excelente tema, la verdad, nos encantó. ¿Qué te pareció, Nati? Felicidades, sí, muy lindo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jota, por estar esta vez acá en nuestro nuevo estudio. Y bueno, próximamente estarás invitado, último. De nuevo. Bueno, muchas gracias por invitarme, contento, espero que me convoquen de nuevo. Saludos para toda la gente que me conoce, para la gente de Tucumán, saludo. Contanos, ¿tenés algunos eventos más adelante en este mes? Sí, tengo algunos eventos en este mes, fui a cantar en la Expo, creo que también ahora me confirman la fecha, no quiero equivocarme con la fecha, pero vamos a estar en la Expo, tenemos también algunos festivales pendientes y estamos agendando así, poniendo la agenda. Es una agenda muy variada ya. Ya, gracias a Dios están saliendo los trabajos. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos y bueno, seguimos en Tach. Bueno, muchas gracias, Tach. Chao, chao.